¿Qué tal? Mi nombre es César Moya y te traigo una gran sorpresa. Tenemos una beca para ti alucinado del 50% para que vengas y estudies la licenciatura en desarrollo del arte. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Primera Acto Escuela de Artes Scénicas o a los teléfonos 1816 6098 o venir directamente aquí a nuestras instalaciones que estamos ubicados en Avenida Alemania 1535. Recuerda, una beca del 50% para la licenciatura en desarrollo del arte. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!